El ambiente político electoral es sin duda el centro de todas estas cosas que uno tiene que hablarlas. Ayer anunció la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios el protocolo para el debate. Y lo comentábamos un poco. Sobre esa cuestión hay gente que tiene que saber que tiene que comportarse y que allí tiene que guardar la solemnidad y la sobriedad del ambiente. Y con un presidente que ha decidido, que ha marcado un hito, nunca antes. Pero son tres que van nada más. Sí, claro. Hay gente decente. No, no, claro, claro. Los tres que van, Luis, Leonel y Gabela, no hay problema. Tres gente decente. No hay problema. Ahora si llevan a todo el vivo. No, porque le pusieron límites. Hay gente que creo que vaya a joder. Le pusieron límites. No, pero yo no tengo problema. Es que hay que poner límites. Son dos horas. Acompañamiento de cinco. Hay un tiempo para la respuesta, hay un tiempo para réplica. Un minuto cada uno y treinta segundos para réplica. Sí lo mencionan. Sí, sí lo mencionan directamente. No se menciona al partido, se lo menciona al candidato. Ese mismo día será la juramentación de las autoridades municipales. Yo creo que eso no... Primero, la mañana a las diez. La mañana. A las diez se juramentan los alcaldes. Y a las ocho de la noche va a ser el debate. Dos horas es el debate. Por lo que veo va a ser una sola ronda. Es miércoles. FEDOMU pidió a ver cómo va a Ángel que considerara cambiar esa fecha. Si yo estoy ahí cerca de FEDOMU, le digo, no manden esa nota. A mí me gustaba un domingo. No, porque FEDOMU es el 24 de abril. Y va a ser su actividad por la mañana y nadie va a opacar. ¿Y es el día de la revolución también? O sea, aquí hay muchas fechas que tocan. Porque cambiar ese debate del 24... Se puede cambiar sin ningún problema. Porque el tema no es de agenda. El tema es de disposición. Ellos están dispuestos los tres. ¿Cuál es la sede? ¿Dónde va a ser el debate? La UNFU. La UNFU. El debate va a ser en la UNFU, en el auditorio. En la UNFU, sí. Sí. Los debates en Estados Unidos se hacen en universidades. Sí, muy bien. En universidades. Y la UNFU está muy bien. Son transmitidos en televisión abierta en todo el territorio norteamericano. Pero se hace en una universidad. Aquí estamos en esa modalidad. Se va a hacer en la Universidad Pedro Enrique Sureña. La UNFU. Qué raro que eso no se haya anunciado. Bueno, esa fue una universidad privilegiada. ¿Dijiste que pueden hacerse acompañar a cinco personas? Cinco, creo. No voy con clac. De dirigentes. Y habrá públicos, públicos de la sociedad civil, y algún tipo de público invitado. Pero hay un protocolo para eso. Hay una representación de la sociedad civil, por lo que he visto, que le van a dar el chac de formular preguntas. Y el auditorio donde va a ser, que lo conozco, es donde va a ser los honoris causa. Muy buen auditorio. Es un edificio separado. Tiene parqueo, la seguridad, ningún problema. Pregunta de un huastiano. ¿Y por qué no lo hicieron en la UAS? No, porque eso es muy complicado. ¿Romar va a ser en la UNFU? No, 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 está bien. El nivel y el prestigio. Porque también si lo hacen en la UAS, dicen que el rector es el papá. Del asistente, del presidente. No, pero igual dicen que la Universidad del Estado y el presidente está ahí. No, no, que no me está en la UAS. Y hay que consultar y cosas. Me gusta que es la UNFU, pero aparte de eso. Qué bueno, qué bueno. Mira, mira, perdón. Mira, a ver, a ver. Yo creo que es el alma mater del presidente. ¿Eso es? El alma mater del presidente. La UNFU. Le dieron una... Mira, perdón, perdón. No, 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 pero es que él se graduó. Él es economista de la UNFU, si no me equivoco. A la gente... Sí, claro. ¿No es su alma mater? ¿No es mi interés? El presidente. La recientada. Yo creo, creo, creo que era un... ¿Qué edad? No, lo que digo, en el caso de Abel, fíjate que bien se ve esa imagen, diferente al candidato con una gorrita que a veces aparece, el PLD debe seguir trabajando a su candidato porque se ve muy bien, muy formal, un perfil de presidente. A Binadela ha impuesto ese estilo, sin corbata. Bueno, sin corbata también, pero que no es el mismo muchacho con una gorrita que anda con una... O sea, eso no identifica... ¿A quién más tiene que trabajar para ese debate a nivel de imagen de Leonel? Ajá. Se ve muy frente a los otros. ¿Cómo trabaja? ¿A nivel de qué? Imagen. No, pero Leonel tiene un máster para ir a debate. No, no, de imagen, de imagen. Ah, imagen. Luce cansado. Las fotografías y los videos de los últimos tiempos lo proyectan como un hombre muy cansado. ¿Tú crees? Hay que ponerle un chiste de voto. ¿Tú crees? No sé, pero... Oscar me dice eso aquí ahora, yo no lo había conversado con él igual, me parece a mí. Luce cansado. Bueno, caballo. Las imágenes. Y eso de que Leonel máster en debate, ¿con quién ha debatido él? No, no, tiene calidad en los debates. Yo no digo que no, tiene calidad expositiva, es un gran exponente. Ahora, decir que tiene calidad en el debate, yo nunca lo he visto debatir con nadie. No, porque para tú decir eso, yo lo sustento en el criterio de que viene precedido de argumentaciones. Él es un gran expositor. Un gran expositor, sabe hablar, maneja la historia. Con una forma de dirigirse a la población que no es necesariamente la que hoy día es más efectiva. Hoy día la comunicación suele ser mucho más vertical, mucho más directa, él tiene una forma mucho más pedagógica. No lo digo ahora, tengo cinco o seis años diciéndolo públicamente. El doctor Fernández, en esa parte, se ha quedado un poco atrás de los mecanismos de comunicación, de los liderazgos con la gente. Y hay otro detalle, que ahí sí él, me imagino que lo va a trabajar él y su equipo, espérate, porque sí debo agregar esto. Eso es tiempo limitado. ¿Usted en dos minutos tiene que contestar? Ah, no, claro, claro. No, entonces no en uno. En uno. Y contrarreplica a medio segundo. En uno. El protocolo que ha establecido, que se publicó ayer en el periódico El Caribe, habla de un minuto. Yo creo que es muy poco. Y la contrarreplica a 30 segundos. Un momentito, espérate, yo... Pero ¿y en un minuto que tú vas a contestar? Un minuto, sí, un minuto. Pero un minuto, es muy poco. Se publicó ayer, lo publicó el periódico El Caribe. Sí, yo creo que Ángel tiene que dar todavía mucho más detalle. Pero en monosílamo. Eso se va, pienso que se puede perfeccionar todavía, pero ellos han querido cuidar, al igual que la Junta está obrando, ellos han querido cuidar que el asunto se lleve a cabo de forma equitativa para que ningún candidato sea favorecido en la forma y en el control que ellos están estableciendo. Hay una música que se va a colocar cuando le vayan quedando algunos segundos para que, sin la necesidad de llamarle la atención, el expositor sepa que su tiempo ha terminado. Creo que el asunto se va trabajando bien, es perfectible, creo que puede todavía llevarse unos días en que eso se perfeccione y que se publicite para que la población conozca las reglas y para que los candidatos también y su equipo puedan socializarla. Dice ayer en la publicación que se hizo que no se va a dar a conocer en nombre de los moderadores hasta el día en que se vaya a producir. Y se le va a enviar el cuestionario por un correo electrónico a cada uno de los temas fundamentales. Pero si alguien tiene algún nivel de experiencia en debate y estar en esas discusiones, es Abel Martínez, que presidió la Cámara de Diputados. Y un orden parlamentario, una dinámica... Sí, verdad, tiene razón. Sí, claro, es verdad. Porque en la cotidianidad de la Cámara de Diputados, usted tiene que enfrentarse y debatir con gente de tú a tú, cuando tanto como usted como presidente, que tiene que establecer el orden en la Cámara de Diputados, pero también cuando le toca plantear un tema y usted tiene que enfrentarse a un diputado. Mira, Abel fue presidente muchos años de la Cámara de Diputados. Seis años. Seis años. Ustedes recuerdan que... Y fue un buen presidente. ¡Voten, honorable! Yo no había pensado en eso. Así como les comenté que... Pero antes fue antes, creo que cuatro o ocho años. Como legislador también. Legislador. Diputado. Así como les comenté que va a ser en la UNFU, hoy viniendo para acá me encontré con la agradable sorpresa de que ya están en las vallas, en el camino, y en estos paradores y muebles urbanos, publicidad del debate. Dice una frase muy icónica de Ángel. Y dice, 22 de septiembre, 22 de abril... 24 de abril. No, 22 de abril. A senadores. Debates senatoriales. Sí, sí. 24 de abril, debates presidenciales. ¿Senadores de quién? ¿Del distrito? Por eso que... Por diferentes jurisdicciones. Pero lo está anunciado ahí. ¿Cuántos son? No sé cuántas. Para que ustedes vean, cuando yo veo ese mensaje viniendo para acá hoy, digo, aproban los senadores. ¿Y hay de vice? Se puede hacer simultáneo. No, no hay de vice. Nada habla. Y ve a Zoraima diciendo que es el estado de debate. La candidata vicepresidencial del PLD dijo que acepta ir al debate. ¿Y qué hace un vicepresidente? ¿Cómo que qué? Comerican los debates, los vices también. ¿Debaten? Porque los vicepresidentes que hemos tenido han quedado activos, han tenido funcionarios. Por ejemplo, ahora en Estados Unidos, para la elección de noviembre, se pactaron tres debates entre Trump y Biden. Que Biden dijo, yo voy a ir si ese comporta. Entonces, que él lo va ahí. Ese loco son. Y Trump crónico y lo controle. Si eso se da, Trump es capaz de pararse de su escenario e ir a tocar a Biden. Despiértate. Despiértate. Acuérdate que en el 16, él perdió el primero, porque él le recomendaron ser circunpecto, ser político normal. Y Hillary, una política experimentada, se lo comió con yuca. Al segundo, él fue que le caminaba alrededor. Se la puso loca. Él le paraba atrás. Le soplaba el cocote. Pero el expresidente Donald Trump. Ese muchacho salió caro. El expresidente Donald Trump dijo que si llega el presidente, ya, presidente, va a soltar a todos los del lío del 6 de enero. Bueno, está claro. Todo el mundo sin que lo diga. Sí, pero gente que tiene en cualquier cantidad. Hacer campaña con él es un loco. Hay que ser loco. Loco. Y si no digo que es un baño de sangre. Y segundo, que si él no gana, va a haber un baño de sangre. Después de eso. Él va a animar a Putin a que haga lo que le dé la gana con los aliados de la OTAN que lo pagan. Yo realmente quiero este tema de los debates, que es lo que va a dominar ahora. Felicitar al Ángel, su actual junta directiva, que es presidida por José Nelton González Rodríguez. Ustedes saben que Ángel es el brazo joven del CONEP. Y ahí se colocan los jóvenes como un criterio de ir preparando. ¿De qué amigo nuestro dijo él? De ir preparando. ¿De por ahí mismo? No, ese no sé. No sé de dónde viene esa raíz. Viene por ahí por lo González Corripio. Entonces, la directiva de Ángel... Pero Ángel no tiene esa dependencia del CONEP. Tiene su propia identidad. Yo no voy a decir eso, Jeomar. Yo lo que voy a decir es que este grupo... Es el brazo de lucha. Es el brazo joven para poner. Se comienzan a preparar los jóvenes de ir al futuro. Existía cuando... Y después van al CONEP. Cuando Pallo Gineva. Cuando Pallo Ginebra y ellos existían, yo creo. No. No. Cuando Pallo Ginebra eran los Pallo Ginebra... Y era el Consejo Nacional de Hombre de Preto. De Hombre de Preto. Y don André Daguaje. Luego se abrió... No, recordaste que don André Daguaje... Ah, creó la Unión de Comerciales. Eso se dividió. Pero el CONEP posteriormente... Siguió siendo fuerte el Consejo Nacional de Hombre de Empresa. El brazo fundamental del sindicato de los empresarios. Luego, para atender al tema de género, ¿verdad? Se le quitó el nombre del Consejo Nacional de Hombre de Empresa. Porque doña Helenita estuvo como presidenta. Y ella. Se le llamó Consejo Nacional de la Empresa Privada. Son jóvenes que están al frente de empresas. Y cargo muy importante a Amalia Vega Peinado, Giselle Valera, Karina Mancebo, Claudia Finke, Boris de León, Elisa Sánchez y Alexis Ancelín. Son directores. Jaime Señor fue pasado presidente. Y Sol Disla es la directora ejecutiva, que fue una joven muy eficiente. Pero yo vi en la rueda de prensa a Manuel Corripio ahí también. Sí. ¿Él es del Consejo? No. Pero empresario. Ay, claro. Bueno, miren. ¿Él es parte del ángel? Sí, claro, parte. Antes de la pausa, 12 aparentemente los muertos en la victoria ya.